Tenemos que conversar acerca de nuestro querido y estimado Manor Lords, porque el desarrollador del juego ha lanzado un comunicado el 17 de abril, 9 días antes del lanzamiento del juego, en donde él necesita expresar esto, ¿ok? Dice, hola a todos, ha sido tremendo viaje hasta ahora, pero no se detiene el 26 de abril. Durante el desarrollo, el grupo testeador del juego era de alrededor de 130 personas. Dado la popularidad del juego, estoy bastante seguro de que va a llegar mucho feedback que vamos a tener que atender después del lanzamiento en acceso anticipado. Dice, quería hablar de algunas cosas para todo aquel que está con la intención de comprar el juego el 26 de abril. Dice, ¿qué no es este juego? Manor Lords no es un competidor de Total contra Total War, que es otro juego de estrategia en tiempo real con guerras gigantescas. Es un city builder con batallas. Sí, hay batallas, pero no son tan grandes o tan frecuentes como mucha gente espera. La mayoría del gameplay está enfocado en la construcción de la ciudad y en la administración de la misma. No somos un administrador de imperios al estilo Grand Strategy, no sé qué es esto. El mapa tiene regiones, pero no vas a poder conquistar toda Europa. No hay matrimonios, ni nada como eso. El juego está diseñado para jugarse en una escala mucho menor. O sea, le está saliendo a bajar un poco las expectativas de las personas, ¿ok? Para que la gente tenga claro de lo que no va a obtener en el juego. Dice, no somos tampoco un RPG. Si has jugado KCD, no sé qué... Night Crusader, no sé qué es esto. Dice, Manor Lords es un juego diferente, es un juego de una clase diferente. Hay un modo visita en Manor Lords que te permite caminar alrededor de tu pueblo, pero está en experimental, o sea, está en prueba todavía. O sea, que el juego ahorita está totalmente diseñado para jugarse desde la perspectiva isométrica desde arriba. Como cualquier otro juego de estrategia. No va a haber ningún tipo de modo primera persona. Dice, no es un juego competitivo, no es un fast-paced RTS, no es un juego de estrategia en tiempo real rápido como Age of Empires o Starcraft. Muchas de las mecánicas del juego están enfocadas en la estética de tu ciudad y que los recursos tomen mucho tiempo para ser transportados alrededor del mapa. Esto resulta en una experiencia mucho más relajada con momentos de alta intensidad para darle un poquito de sazón al asunto, al todo el flow city building, en vez de que sea un juego con alta intensidad todo el tiempo. O sea, no es como que tienes que estar apurado, tengo que hacer no sé qué para obtener a mi armada más grande. No es ese el tipo de juego que es Manor Lords, es un juego mucho más relax. Dice, esto va a ser un lanzamiento en acceso anticipado. Dice, sí, va a ser algo desafortunado, algo decepcionante, pero creo que va a ser la decisión correcta. Este es mi primer juego serio y no solo... Bueno, y hay muchas cosas que no están terminadas, pero apuesto a que ustedes van a pedirme cambios a algunas cosas que no necesariamente les gusta. ¿Te interesa seguir una estrategia de desarrollo más abierta? O sea, yo... Él quiere el feedback de la gente, ¿ok? Le interesa eso, de desarrollar el juego con el feedback de la gente ahí. Dice, el publicante y yo recientemente hemos compartido el juego con creadores de contenido alrededor del mundo. Siéntanse libre de chequear tantos streams como quieran antes de comprar para asegurarse de que este juego es para ustedes. Eso dicho, la recepción ha sido súper positiva hasta ahora, por lo cual estoy muy agradecido. Pienso que el juego va a encontrar una forma de llegar a los corazones de los jugadores que esperan de Manor Lords lo correcto. Que sea un juego realista, orgánico y un auténtico city builder con batallas en tiempo real. Dice Roadmap, no tengo planeado lanzar un mapa de trayectoria todavía. He hecho ese error una o dos veces antes de prometer y trabajar en features solo para darme cuenta de que los testers no le importaba tanto como yo creía. Así que, aunque tenga yo un plan, he adaptado a la filosofía de escuchar, verificar e implementar. De esta forma, espero que el primer mes de parche solamente sean de bug fixes como pulido el juego. Más nada, no creo que implementen nada nuevo pronto en el juego después de haberse lanzado en Early Access. Durante ese tiempo, junto con el publisher, vamos a estar recolectando feedback y organizando para priorizar el trabajo en cosas que han escuchado. Ok, ¿por qué me he puesto a leer esto? Han sacado este comunicado porque en este momento Manor Lords es el juego más wishlistiado de Steam. Por encima de Black Meat Wukong, por encima de Hades 2, por encima de Hollow Knight Silksong, por encima de Frostpunk 2, Ark 2, Stalker 2, cualquier 2 que le dé la gana. Manor Lords es el juego más wishlistiado de la tienda virtual, lo cual es una locura para un juego independiente llegar hasta este punto. Ya ha sucedido antes, ya pasó con The Day Before, por ejemplo, pero eso no tiene nada que ver con este tema. Sino que Manor Lords ha agarrado mucha popularidad, sobre todo desde que creadores de contenido lo están jugando. Ha llamado mucho la atención y hay mucha gente que se ha quedado muy entusiasmado con el título. Ahora, ellos han sacado este comunicado largo para aclarar cosas, para que la gente cuando compre el juego o cuando lo jueguen en Game Pass o cuando sea lo que sea, no vayan después a quejarse y hacer review bombing en Steam porque obviamente todo el mundo usa eso de arma actualmente. Entonces ellos quieren que la gente vaya clara de qué esperar y qué no esperar en el juego. Ojo, yo soy una de esas personas que pensaba que el juego tenía mucho más, un combate mucho más como grande, una escala mayor, pero ver su sinceridad me ha encantado. O sea, normalmente desarrolladores cuando ven de que son número uno de wishlist o ven mucha audiencia detrás del juego, los tipos ni se molestan, no hablan de la optimización, no hablan de nada de eso, lanzan el juego y la gente vaya y compra esa madre y después de ahí todo el mundo sale decepcionado, todo el drama en el internet y toda la vaina. Entonces me alegra mucho de que nuestro querido Greg haya sacado este comunicado para aclarar cosas, que sea transparente y más allá de que el juego tenga una escala mayor, menor, no sé qué, de lo que he jugado Manor Lords ha sido una delicia. Solamente en su parte de city building, en su parte administrativa y el combate también, solo que hay que experimentar un poco más. Tien que pasar muchas cosas cuando yo juegue ese juego. Ha sido una delicia. Se nota el cariño, se nota el cariño que hay detrás de Manor Lords y me alegra muchísimo de que el juego esté donde está. Brutal, no puedo esperar. Este juego se lanza de nuevo el 26 de abril, se lanza en Early Access en Steam, se lanza día uno en Game Pass también, por si les interesa. Tienen un plan de sacarlo en consola eventualmente, pero todavía no hay fecha de eso. Así que no, han tratado de no vender humo, exacto, han tratado de no vender humo, ser transparente y que la gente tenga claro qué es y qué no es el juego.